¿Qué tal amigos? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Sino Martínez y el día de hoy vamos a hablar de un líquen. Un líquen que es precisamente la combinación, el matrimonio de dos seres vivos. Un hongo se junta con una alga y eso forma un líquen. Y vamos a hablar especialmente del líquen lechuga. Es un tema muy interesante. ¿Qué les parece? Acompáñenme. Comenzamos. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de esas relaciones que existen en la naturaleza donde dos seres vivos pueden unirse para buscar un provecho un beneficio común. En este caso, por ejemplo, vemos que un hongo y una alga se juntan. Ambos se unen y a esa unión, a esa simbiosis se les llaman líquenes. Esos líquenes, por ejemplo, aprovechan que el hongo, ¿verdad?, aporta protección a esta simbiosis, a esta relación, mientras el alga aporta la energía, la fotosíntesis del alga. Entonces, una provee, digámoslo así, energía, la otra provee protección y eso es precisamente lo que los mantiene unidos, juntos, viviendo en una sola relación, en una simbiosis. Esos son los líquenes y en particular vamos a platicar el día de hoy acerca del líquen lechuga. El líquen lechuga es un líquen que vive en México, ¿verdad?, que ese se aposta, crece sobre las cortezas, la madera de los árboles. Allá en los bosques húmedos, en los terrenos de montaña mesófila, por ejemplo, donde hay mucha neblina, mucha humedad, allí es donde vamos a encontrar nosotros al líquen lechuga. Vemos los árboles y ahí lo que crece, a manera precisamente, se le llama líquen lechuga porque las hojitas, que se le llaman talos realmente, digamos, la forma de esos líquenes, parecen una lechuga, por eso se le llama líquen lechuga. Vemos ahí lechugas pegadas en las cortezas de los árboles, se ve pues muy curioso, se ve muy interesante. Ese líquen lechuga es el que se ha venido utilizando en nuestro país desde hace muchísimo tiempo para tratar trastornos, enfermedades de la salud, ¿verdad?, trastornos de vías respiratorias, precisamente. Entonces, ¿para qué vamos a nosotros utilizar ese líquen lechuga? Bueno, mucha gente lo ha utilizado desde tiempos muy antiguos, por ejemplo, como yesca, es decir, para mantener un fuego vivo, lo han utilizado como fermento de algunas bebidas alcohólicas en algunas regiones de nuestro país, pero su uso más común es precisamente para tratar problemas de la salud. Se recolectaba ese líquen lechuga, se preparaba en una infusión o en un cocimiento y esa agua resultante, ese té, se tomaba para tratar, por ejemplo, problemas de asma. Es uno de los mejores, una de las plantas más utilizadas para problemas asmáticos, sobre todo en los pequeños que van creciendo con esa debilidad pulmonar y que les dicen ya los médicos que tiene principio de asma y que va a estar sometido a algún medicamento, algún fármaco toda su vida o que va a tener muchísimo cuidado con infecciones o con demás problemas de cambios de temperatura porque el niño es muy sensible. Bueno, pues para madurar esos pulmones, para ayudar a que desarrollen perfectamente y sobre todo desarrollar el sistema inmunológico, que también aquí es muy importante, impedir que haya esas crisis asmáticas donde las vías respiratorias colapsan, entonces hay que darle un tratamiento con este líquen lechuga. Lo que se hace es precisamente conseguir, la planta conseguir el líquen lechuga, después poner una cucharada de ese líquen en un litro de agua. 10 minutos de hervor a fuego lento se cuela y se toma como agua de uso y esto nos va a ayudar precisamente para fortalecer vías respiratorias, también para la irritación simple de la garganta, por ejemplo, cuando por el ambiente, el cambio de temperatura, los climas artificiales que se ponen en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las oficinas y demás, irrita la garganta, reseca, acaba con la mucosa protectora de las vías respiratorias o también si ya hay alguna infección por bacterias en la garganta que está provocando esa tos. Entonces, atacar infecciones de vía respiratoria, atacar también este problema del asma o también las personas que presentan alergias estacionales. Es para regular el sistema inmunológico, tonificarlo, como lo decíamos. Las personas, por ejemplo, con alergias estacionales, podemos mencionar la conjuntivitis primaveral, por ejemplo, que es cuando una persona en primavera tiene los ojos rojos, empieza el lloriqueo, empieza a sentirse mormada de la nariz. Bueno, pues es precisamente por la temporada primaveral, por el polen que desprenden los árboles y demás. Bueno, pues hay que llevar en ese momento un tratamiento con líquen lechuga. O las personas que al llegar al invierno tienen también esos casos como si fuera una sinusitis, una rinitis alérgica. Bueno, pues son casos de alergias, ¿verdad? De reacciones del sistema inmunológico que se pueden presentar con el polen, con el frío, con el calor, también se pueden presentar con la humedad que a veces se guarda en las habitaciones cuando hay muchos muebles de madera, por ejemplo, hay mucha humedad en la casa. Entonces, también para ese tipo de alergias o cuando ya están diciendo que su hijo o su familiar es alérgico, que a los pelos de los animales, que a los ácaros, que al polvo, que a muchas cosas. Realmente no es que sea alérgico a todo. El problema es el sistema inmunológico que está muy sensible. Entonces, vamos a tonificarlo, vamos a darle fuerza, sistema respiratorio o sistema inmunológico con este líquen lechuga. Y vamos a platicar más del que le parece regresando del corte. Un ángel cerca de ti. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia del Huerto. Para citas e informes, marca el 5872-3110. Y bien, continuamos platicando de este líquen lechuga. Acuérdense, es la unión de una alga con un hongo. Y si nosotros nos ponemos a pensar los hongos, cuántas proteínas tienen y las algas, cuántas proteínas tienen también. Pues entonces, esta simbiosis es una unión de dos, precisamente, fuentes de proteína muy grandes, muy ricas. Y entonces, vamos a obtener nosotros de este líquen, pues, un suplemento de proteínas. Lo que nos va a aportar, precisamente, son proteínas que nosotros utilizamos para la fabricación de energía, la fabricación de nuestros músculos. Por ejemplo, acuérdense, las proteínas es la unión de muchos aminoácidos. Entonces, tenemos muchos nutrientes que nos va a aportar este líquen lechuga. Para el crecimiento, para el desarrollo, para tonificar músculos, huesos, dientes, excelente nuestro líquen lechuga. Bien para un niño que va creciendo, bien para una persona que ya, pues, está en la tercera edad, ya es una persona anciana, que ya no tiene la misma capacidad de regenerarse, de absorber nutrientes. Ya le dijeron que tiene osteopenia, osteoporosis, por ejemplo, ya está perdiendo masa muscular. Se está quedando en los puros huesitos, decimos vulgarmente. Entonces, la opción que debemos nosotros de tomar sería el líquen lechuga. Además, es este líquen excelente para tratar problemas digestivos. Muchas personas de edad avanzada tienen ese problema de mala digestión, una digestión muy lenta. O también ya personas adultas, incluso adultos jóvenes o adolescentes, presentan comúnmente ya gastritis, presentan colitis, presentan problemas digestivos, mucha dispepsia, mucha inflamación. Y el líquen lechuga, bueno, se utiliza precisamente contra este tipo de problemas. La inflamación del estómago, del intestino, contra úlceras inclusive, sangrados internos, irritación, reflujo. Entonces, vamos a utilizar nuestro líquen lechuga contra este tipo de problemas digestivos. Además, muchas personas acostumbran bañarse con el líquen lechuga para atender problemas de la piel, infecciones de la piel. Es una planta, acuérdese, antibacterial. Este líquen nos va a ayudar entonces para eliminar bacterias de la piel que nos estén causando ese tipo de dermatitis bacteriana, dermatitis atópica también, o casos ya de algún acné o piel muy grasosa. Se puede bañar con líquen lechuga para este propósito de depurar, desinflamar, regenerar la piel. El líquen lechuga también es muy utilizado para la función de los riñones. Cuando la persona no está orinando por completo, hay mucha retención de líquidos. Hay líquido retenido en la vejiga, por ejemplo, podemos utilizar el líquen lechuga como un diurético natural. Y aparte, para no perder, ¿verdad?, electrolitos, minerales. Este aporta muchos minerales, aporta calcio, aporta magnesio. Esto es muy necesario para el corazón, por ejemplo, el movimiento de los músculos, ciertas glándulas como la glándula tiroides, que precisamente requieren ese aporte de calcio principalmente. Entonces, vamos a regular esos electrolitos de nuestro cuerpo, vamos a aportarle minerales para que también no tenga problemas como lo decíamos, arritmias cardíacas, que la glándula tiroides esté trabajando muy lento, por ejemplo, que haya calambres a cada rato. Las personas sufren mucho con los calambres, sobre todo por las noches que dicen, bueno, ya uno está dormido y de repente me despierta el calambre y ya no puedo dormir y tengo que levantarme y deambular, caminar un poco para que ese calambre se relaje. O bueno, también puede haber cólicos o calambres intestinales y toda falta de esa cantidad normal de electrolitos, adecuada de electrolitos. Vamos a brindarlos, vamos a proporcionar los electrolitos que son los minerales, proteínas con este líquen lechuga, muchos aminoácidos. Entonces, es un nutriente, es un tónico muscular, tónico nervioso también porque el sistema nervioso utiliza esos electrolitos para propagar la señal, la orden eléctrica que viene desde el cerebro y bueno, pues también, como decíamos, principalmente vías respiratorias, desde una tos hasta problemas asmáticos, problemas de alergias, infecciones de garganta, bueno, se los recomiendo mucho, líquen lechuga. Bien amigos, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de internet vienen todas nuestras redes sociales y los temas que hemos estado platicando con ustedes. La página Radio La Voz del Ángel de Tus Salud punto MX y si usted gusta me puede seguir en la página de Facebook Sinue Asesor Herbolario. Ahí los estamos esperando en la página de Facebook con cosas muy interesantes también, por supuesto, los temas que estamos platicando también aquí, ahí aparecen en la página de Facebook y por supuesto les puedo brindar alguna atención, alguna duda que tengan a través de la página la vamos a resolver. La página de Facebook les recuerdo Sinue Asesor Herbolario. Amigos, por mi parte es todo, que tengan excelente día.